Lo que hicimos es un balance parcial, porque la verdad que el gobierno todavía no terminó. ¿Qué pasó en estos tres años con algunos indicadores duros? Después uno puede hablar de otras cuestiones respecto a qué le parece el gobierno, algunas otras cuestiones intangibles, si se quiere, que las podemos comentar. Pero por ahí es bueno detenerse en algunos números duros para ver qué es lo que pasó en estos tres años de Mauricio Macri, presidente de la Argentina. Estos son los números más contundentes y más cuestionables de la gestión, ¿verdad? Son números duros, realmente complejos más que nada. Fijate la inflación acumulada en tres años, 153% de inflación. El dólar aumentó 187%, pensá que había arrancado en 10 cuando se levantó el cepo, está ahora prácticamente en 38, se triplicó el tipo de cambio en tres años. La deuda en manos del sector privado aumentó 97.000 millones de dólares, pasó de prácticamente un 25 a casi el 60% la deuda del sector privado. Cuando tomas la deuda total es casi el 90% también por la devaluación. Y el PBI real, esto es cuánto es el valor real de las cosas que se fabrican en la Argentina, menos 1,6%. O sea, tenemos un PBI que es un poquitito más chico que lo que dejó Cristina Kirchner en diciembre de 2015. Si uno mira estos números, Adrián, la verdad que el resultado es negativo. O sea, Macri había prometido bajar la inflación, no lo logró. De hecho, tuvimos más inflación promedio que en los últimos años del kirchnerismo. Había prometido disminuir la pobreza, tampoco lo logró. La pobreza va a estar en torno al 30% cuando se conozcan los nuevos indicadores. Lo mismo que estaba cuando asumió él. Aumentó fuertemente la deuda cuando el país estaba bastante desendeudado. En general, digamos, los resultados no son buenos. No, 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 no Gracias.